muy buenas dragón boleros dragón boleras consoleros y consoleras bienvenidos a este nuevo unboxing y revie de... bueno ya sabréis por la miniatura seguramente pero un tesoro para mucho una auténtica joya el manga de la resurrección de freezer al fin publicado manga que comenzó toyotaro y del cual terminó argentino si mal no recuerdo roguero roguero terminó este manga al fin comenzado por azkira turillama bueno que decir esto edición que viene por grupo kame como ya sabéis el anterior manga que os traje de victory mission vale de por toyotaro también ya tenemos tenemos al fin los dos mangas que ha publicado toyotaro o sea tenemos ya victory mission y tenemos la resurrección de freezer vale como veis ha respetado el tamaño todo diseño mucho mejor puesto vale mucho mejor puesto que incluso la edición ultimate porque ya sabéis que de dragon ball super del planeta vale bueno en fin la edición se ha respetado exactamente tamaño formato exactamente igual para que tú lo cojas la estantería y lo pongas con tu colección de dragon ball super vale freezer el emperador del mal ha sido resucitado por sus hervirros gracias a las bolas de dragón ansiosos por culminar su venganza y exterminar los saiyans decide someterse a un enteramiento intenso para destruir el planeta tierra una vez más goku y vegeta deben enfrentarse al verdugo de sus par de su raza pero qué nuevo poder esconde freezer bajo la manga que ocurrirá con la tierra y diréis bueno yoluga bueno pero me está diciendo que esto es amarillo y por qué lo han puesto amarillo no para por qué no si si mi visión de planeta es blanca potento atento al detalle vale hostia pero esto es nada esto es auténticamente nada porque mirad la cover es doble hostia os habéis quedado seguro con los huevos descolgados al suelo decir la verdad decir la verdad bueno yo tenía el privilegio de ser de los primeros en tener la edición vale he ido básicamente a recoger las manos he conocido también a uno de los editores muy buena persona gran gabry y lo voy a recibir en este sobre de práctico vale lo que lo hayáis pedido y tal un sobre que buena protección y bien tragustado vale y no voy a tener problemas con el envío esto que pasa me comentó me comentó que la editorial no sé por qué para imprimirlo y el cuadernal de demás pues no sé por qué le dio la pica y lo puso al revés o sea vale no sé por qué lo puso la vuelta para la vuelta perfectamente vale no hay problema ninguno y por claro la dorada o la amarilla como queréis llamarla del golden freezer y un bonito detalle pues sería como secundaria y ésta sería pues la principal vale al igual que la del planeta ahora lo vamos a poner y luego y lo vamos a ver vale ahora lo veremos a continuación aquí tenemos el manga cubierta chulísima con goku y vegeta super saiyan blue golden freezer vale la tierra de fondo que está en peligro edición material cartón bueno vale suave esto es muy chulo me recuerda esto a los a las camisetas que venden a la nepulam bea y demás todas estas cuadrillas de los personajes principales de la película vale básicamente aquí está el gran gran roshi tenéis por aquí también el perfil nuevamente vale como ven colado de puta madre no son páginas recicladas vale páginas recicladas no el precio son 13 euros vale de los 7.55 que vale el manga de planeta por unos 5 euros y medio más tenéis este manga sin páginas recicladas hay gente que preferiría pagar es obtenerlo 100 reciclados y y ya está lo que pasa que tenéis que pagar en vía aparte en vía aparte pues tenéis que pagarlo y ya está bueno nada que comenzamos el manga vale el manga que comenzó inicialmente por toyotaro que no sé yo después porque se abandonó vale se abandonó y roguero pues lo siguió adelante y lo hizo pues de puta madre vale este es el índice este es el índice bueno y como veis por nada las primeras páginas ya sabéis que son básicamente por toyotaro creo que hasta que frizzle llegaba a la tierra sin más no recuerdo vale aquí revive lo recoge esta gente o cuesta allí entrenando vale aquí ya sale frizzle ya que lo recupusieron lo regeneraron las piezas esas me hecha frizzle aquí está el tío me parece un bonito detalle que se le ve aquí debajo de la hombrera lo que tiene debajo o sea que lo que parte de su de su ser no lo que lleva es una armadura de ejército de frizzle aquí empieza a pelear y demás vale ya veis la realidad esto ya esta viñeta es impresionante es una doble y como veis está perfectamente encajada no es como tradición del planeta de mano ahora viene y está aquí la línea está más para arriba que la otra no no veis veis que está aquí totalmente cuadrado las líneas una con otra y los dibujos no voy a abrirlo aquí entero toma pero que lo veis vale bueno y ya está y como veis la traducción pues está de puta madre he dejado a chavos y llancha al margen es demasiado peligrosa para ella y la comida y toda la gente dibujando y esto es todo esto es impresionante vale me imagino que bueno pues ya lo dejarían tener mucho trabajo dibujar al manga de marina mía rossi ha interpretado de una ficción única en el mundo y sencillamente brutal mis felicitaciones al grupo kame y al roguero y aquí llega ya goku y vegetta cogido de la mano no sé si aquí frizzle se pondría sonrojado como la peli aquí se coge de la mano pero no dice nada qué ha pasado ahí y se están cubriendo la mano mira llega se transforma y como veis trabaja el soberbio mira mira quién te diría a ti quién te diría a ti que esto está dibujado por roguero y no por toyotaro eso no te da tu cuenta absolutamente para nada absolutamente para nada vamos y como veis pues aquí se respeta lo que son tres capítulos no es el meme el gato no existe que se dice no conclución la calidad es soberbia pero quien te dice que esto está hecho no está hecho por toyotaro quien te dice que no ha llegado uno y lo ha continuado sencillamente brutal la currada como respetado los dibujos sombreado absolutamente todo es idéntico a la original todo es la obra original vamos al fin la obra original hecha en papel terminada por roguero el trabajo de toyotaro y aquí pegando bajo el agua vale aquí está frizz encabronado total que voy a enseñar aquí que no se pailla aquí hay más ya más puñetazos que chicha mire que cuando se cargan a goku el tonto estelada con el anillo no a tomado por culo aquí está el tío con el brazillo sabes ya te he matado el plan franco tirado sabes no tiene nivel necesario para ganarme estúpido vegeta han pasado muchas cosas desde nuestro último entrenamiento enfrentamiento enfrentamiento freezer será mejor que te prepares para ser derrotado por el príncipe los saiyan jamás perdonaré tu infame traición a toda mi raza por miedo a saiyan legendario ya crees y dice usted estuvo de acuerdo con la destrucción del planeta vegeta de acuerdo cállate wish cállate qué bonitos recuerdos fueron unos maravillosos juegos artificiales voy a exterminar tener una maldita vez esto está sencillamente bestial vamos dónde está el Kamehameha de Goku y ahora por aquí no no te saldrás con la tuya tengo sus letras japonesas y todo eh esto ya acabó freezer reventado una vez más vale ya está ya estaba el infierno Enma Enma Daew Sama Frise no debería haberse reencarnado hace ya tiempo las personas malvadas no pueden reencarnar hasta que se arrepienten de sus pecados es curioso eso eh este no se arrepentí nunca nunca de sus pecados de luego Comentario de la Toriyama miren aquí han puesto una entrevista para todos los a la Toriyama que tengáis skin play guión de Dragon Ball Z resolución de Frise en vuestras manos porque no aparece Goten y Trum es porque nadie quería arriesgarse a perder la próxima generación de guerreros por cierto también pensaron que Mr.Satan no sería de ninguna ayuda así que se quedó relajado en casa viviendo la ignorancia Ah, en la realidad de la película ¿Por qué partes se potenciaron su guión? su guión ¿Qué partes se potenciaron cuando su su guión se convirtió en película? La batalla contra Frise además gracias al actor de voz de Frise está un mejor caracterizado de la película y los de Vero y Beast también son geniales y por supuesto está la señora Nosawa todas las personas han sido bendecidos en las que respetan a los actores de voz eso ayuda mucho la verdad que sí la Unboard por doblaje ya sabéis que gusta muchísimo vaya aquí se ve la entrevista de la leyenda de Frise que sienta a ver la historia convertida en película cuál es la relación cuál es la relación entre virus y Frise ni siquiera Frise arriba a partir de la destrucción virus haga lo que haga ambos destruyeron cosas se llevan relazablemente bien pero una vez que Frise hace Fada virus tuvo que ponerle su sitio y nada nuevo mira y esto qué chulo ¿no? en representación de la Jun y de Dragon Ball los dos autores han sido los primeros en ver la película esta será la que existe más cara más rápida la historia qué guapo ¿no? mira la historia yo todavía he visto la película los primeros en verla es más hermoso esto no he visto yo en ningún lado y aquí miras aquí está el padre de Frise el muerto y todo ¿sabes? los mejores combates de la historia de Dragon Ball Z la equipación combate de Vegeta tiene un color increíble que bárbaro estoy viendo aquí al padre de Frise y todo muerto tío si resultaste sería la polla los fans que saben que el mayor enemigo de todo Dragon Ball es Frise no pueden perderse esa película sin olvidarnos de los cats si amigos Viru y Whis o el maestro Mutenroshi que también juega un papel importante la película mira está aquí Cell también y todo ¿sabes? está aquí Cell y Majin Bu diciendo bueno ¿y por qué? ¿por qué no me reviven? es que están diciendo bueno mira fijaros que ya estaba aquí Cell y todo y Majin Bu dice bueno y nosotros ¿por qué no nos reviven? ¿por qué no salimos? Majin Bu tiene su explicación ¿no? porque fue la reencarnación de Wu y Wu gordo sigue vivo ¿no? pero dice el padre dice coño que me revivan a mí dice él igual ellos reviven a mí ¿qué pasa? que queremos salir bueno aquí comienza roguero responde una entrevista y todo está bastante chulo que que haya una entrevista para este grande vaya el gran roguero es el talentoso dibujante que como bien sabéis se ha dado a la tarea de continuar manga que adapta resurrección de Freezer que comenzó a Toyotaro y dejó incluso contra solo 3 capítulos o sea 3 capítulos y se acabó ¿cuántos capítulos hay total? hay 3 y quedó pendiente el 4 y el 5 y él acaba vamos la batalla básicamente vamos y se pone ahí dibujante los capítulos 4 y 5 gran fan de Dragon Ball desde siempre roguero ha participado también en otros proyectos de fan relacionado con la serie de estos y otros temas nos hablan en esta entrevista ¿vale? la verdad es que este manga pues muy completo han servido completarlo muy bien vaya colaboraciones mira muchas gracias muchas gracias a los artistas que han colaborado este tomo posible Saiyan Gokuken Lobo Art mira Lobo Art ha participado y todo que guapo participó en un disco con Scott estopa y todo creando las portadas y demás también fue al solo manga de Barcelona con estopa Dragon Ball MrGoku84 Héctor esto también es colega de twitter que ya poco se pasa por twitter en fin y también tenemos la extracción de Dragon Gadouli mira de Dragon Gadouli este es el manga de Jancha si más no recuerdo bueno y ya está y poco más la verdad es que pues está espectacular mira aquí tenemos bocetos de roguero y ya está la verdad es que una edición magical como siempre bastante chula y me ha gustado así que nada os agradezco twitter como siempre en la descripción del vídeo para que os paséis lo apoyéis y nada pues si queréis pedirle algún tomo próximo lo que sea vale este manga tiene mucho éxito y estamos atentos porque una vez se editan después no se crean más vale es muy raro que haya una reedición porque son ediciones únicas que se crean y ahí quedaron vale sin ánimo de lucro básicamente ahí no sacan beneficios nada vale el mínimo de beneficios lo hacen para que todos los fans como nosotros tengamos esta maravilla que nunca antes tendríamos me despido y hasta la próxima chau